hola familia de colombia fans en las últimas horas un vídeo se ha hecho muy viral en la que un patrullero de la policía se niega a cumplir una orden directa de desalojo a varias familias de sus casas en un acto de solidaridad el patrullero de nombre ángel zúñiga prefirió ayudar a las personas a quienes les iban a tumbar sus viviendas con maquinaria este suceso aconteció en el sector de panze en el sur de cali capital del valle del cauca aquí en medio de lágrimas el policía zúñiga se negó a continuar con el operativo señalando que no era justo realizar este procedimiento en medio de la cuarentena buenos días soy patrullero de valencia lo que pasa es que me según él explicó que a esas personas les iban a destruir sus casas y cultivos en plena época de pandemia y cuarentena en colombia y añadió que no se estaban respetando los derechos humanos a las personas que estaban siendo desalojadas además informó que ninguna de esas personas las iban a reubicar y mucho menos entregarles una casa nueva yo sé que me van a trasladar lejos no sé pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento o sea no les van a dar vivienda no les van a dar reubicación están abusando de los derechos humanos ya estamos en cuarentena yo sé que a mí me van a trasladar o me van a hacer lo que me decía ahorita ahorita me están dando una orden de que sacara una señora no lo hice pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento en este momento la máquina está ya dentro van a tumbar el maíz van a tumbar esas casas de allá y estamos en plena cuarentena ya esa gente la van a dejar desamparada sola aquí allá abajo en la parte de abajo van a subir todos los vídeos que en este momento están haciendo la indignación del uniformado llegó al extremo de entregar sus elementos de dotación y admitió que por su comportamiento van a tomar represalias contra él por no cumplir esta orden sus argumentos en vídeo fueron tendencia en redes sociales la historia de este patrullero lejos de merecer cualquier tipo de rechazo ha sido muy aplaudida muchos lo califican de héroe comprometido con los más necesitados amigo bueno lo felicito lo felicito porque hay un sentimiento que hace uno de impotencia de impotencia amigo mire 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 esa máquina las reacciones de suñiga ya llegaron a sus superiores en varios medios de comunicación se citan las declaraciones del general manuel vázquez quien si bien reconoció el gesto humano del uniformado no dudó tampoco en advertir que estaba dando cumplimiento a una orden judicial y tú qué piensas de todo esto estás de acuerdo con este patrullero déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios nos vemos pronto